Bueno, buenos días. Lo primero que quiero decir en este video es que tengo las bolas llenas al plato, totalmente cansadas del chiste de Franchella, hermosa mañana, ¿verdad? Me parecen todos unos idiotas los que lo hacen a favor y los que lo hacen en contra. Tienen que buscar nuevos chistes, nuevas cosas, ¿viste? Porque ya basta, loco. O sea, no se puede repetir un formato un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Bueno, cansado, agotado, Franchella, buscate otra cosa para ser gracioso, para que te vean, para esto que el otro. Sé que estás pasando un mal momento, seguramente no tuviste la mejor de las noches, pero basta, pedí derecho a autor, rompeles a todos bien el orto con la plata, con esto que el otro, ¿viste? Cobrales, porque ya me tienen harto, cansado y te va a arruinar la carrera el chiste de hermosa mañana, ¿verdad? Porque ya es un identificador auténtico de estúpidos de los que hacen el chiste de hermosa mañana, ¿verdad? Así que lo voy a dedicar un minuto para la gente idiota que hace chistes con hermosa mañana, ¿verdad? Ahora, en segundo término, y ya hablando de lo importante, creo que los análisis que se hicieron del Racing Independiente son todos muy acertados, son todos muy pasionales, y el de Pablo muy bueno, y el de Flavio muy bueno, etc. Quiero enfocarme en algo que comuniqué en el video anterior con San Lorenzo y Huracán. Más allá de que vamos a desglosar lo que pasa con Gago, vamos a desglosar lo que pasa con Blanco, y vamos a desglosar lo que sucede en el mundo Racing, y por qué gana Independiente, y por qué gana tan bien y tan holgado Independiente, por qué a pesar de Tevez gana Independiente, yo quiero enfocarme en que ayer hubo 11 muchachos que fueron a representar a Racing y no les corrió sangre por las venas, o sea, está todo bárbaro, está todo bien, todos le vamos a pegar a Blanco, todos le vamos a pegar a Gago, pero hubo 11 tipos que... Maestro, tenía la camiseta de Independiente enfrente, y no te corría nada, ¿me entendés? Independiente que tiene jugadores que no tienen nada que ver con Independiente, y viste, justamente tiró la pilcha y se lo comió a Racing, se lo comió a Racing porque lo vio un equipo sin identidad, y cuando vos no tenés identidad porque quien te comanda te dice más veces que hay que hacer pases filtrados, que hoy te tenés que matar por esta camiseta, y bueno, generalmente suceden esas cosas, porque si Gago está pensando en qué vocabulario usar con los periodistas, en decir yo estoy más firme que nunca, en desafiarlo, en adoptar esta postura de Bielsa, que Bielsa la sostiene cuando la sostiene con resultados, o sea, porque Bielsa fue campeón con Vélez, Bielsa fue... Al Leeds lo llevó para adelante, Uruguay la hace jugar bien, pero cuando la sostiene la puede sostener con resultados y con procesos, y es Racing esto, ¿me entendés? como el rojo, es independiente esto, o sea, ellos tienen que ganar, independiente y Racing tienen que ganar, Chacarita tiene que ganar, por ejemplo, sí, siempre, para mí siempre tiene que ganar, pero hay una obligación, más allá de esto, que es el clásico, y en el clásico, todos tenemos que sentir que los tipos que están adentro de la cancha, nos están representando, Lleva, Truene, Macri, Lafif, Víctor Blanco, con la Cámpora, cualquiera que esté, cualquiera que esté ahí, o sea, hay cosas que van por delante, yo me acuerdo en la época de Gamboa en Chacarita, que los jugadores, medio como que se revelaban a que el negro jugaba con línea de tres todo el tiempo, y había partidos en lo que decían, ¿sabés qué? Ahora, volvemos para atrás, y ese era un gran conflicto, porque justamente ese equipo del negro Gamboa jugaba bárbaro, entonces, por más que termine yéndose al descenso, en un montón de circunstancias, pero para Chacarita es normal pelear al descenso, o sea, es el campeonato de Chacarita, lo que se viene para adelante es eso, o sea, el campeonato que tiene que ganar todos los años, y vuelve a primera, es mantener la categoría, y ganar los clásicos, y acá en un clásico como Racing Independiente, vos nunca podés poner por delante tu ideología, tu pensamiento, que es por el corazón, ayer Colombo decide dar un pase para atrás, porque siente que tiene el respaldo para jugar como le dice el técnico, si no, lo que hace, machito, para el costado, para el costado, para el costado, que Independiente te gana el partido con dos jugadores, que estuvieron bárbaros por el costado, Canelo, Canelo es un fenómeno, nueve puntos Canelo, nueve puntos, lo vi de cuando jugaba en Almirante Bravo, nunca vi un jugador así, porque elegía los partidos, los cuales jugar, un monstruo total, me encanta, y Jal, trotando, moviéndose así, ti, 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 pum, pum, clavo un gol, listo, cerró, y que estuvo parado en la mitad de cancha, todo el tiempo parado, esperando la salida de Racing, si yo ya sé cómo va a jugar Racing, si yo no soy de Racing, y sé cómo va a jugar Racing, ya lo sé, Boca sabía cómo jugaba Racing, y ayer Gabo le dijo a Tevez, che, mirá, Carlito, te mando un mensaje, cómo te va, bueno, tomá la bandeja, que acá te estoy diciendo, así voy a jugar yo, y Tevez hace un planteo, con un equipo, al que nadie le tenía confianza, y al que jamás, un tipo normal, en sus cabales, pondría para un clásico, y repito, vuelve a jugar el clásico mañana, y Tevez no pone los mismos 11, y le termina ganando, fácil, le tiró la camiseta, pero porque Racing se tiró encima su propia camiseta, porque Racing no entendió que tiene que jugar con gente, y estar con gente de Racing, que entienda lo que es Racing, o con un espíritu ganador, porque en Racing ganar, parece que cuesta el triple que en otro club, entonces, si vos no lees, de dónde venís, y hacia dónde vas, y no tenés la humildad, de este egocéntrico, hedonista, que fue toda la vida, que pensó que la vida giraba alrededor de él, que él es su carrera, como técnico, y no, empezar a ver, como che loco, a ver, escucho Racing, escucho Racing, escucho la gente de Racing, escucho Racing, bueno, lo termina comiendo su soberbia, claro, y cómo no va a ser soberbio Gago, jugó en el Real Madrid, jugó en Boca, esto que el otro, hace coaching, viste, y bueno, claro, si Racing quiere un técnico soberbio, anota, Gago, Jense, esto que el otro, trae un técnico soberbio, perfecto, para mí, en equipos como Racing, o en equipos como New West, a los técnicos soberbios, que son hinchas ellos mismos, y que desprecian a todo lo alrededor del fútbol, porque ellos defienden al jugador, pero desprecian al dirigente, desprecian a los hinchas, desprecian a la barra, desprecian el estadio, desprecian el campo de juego que le dan, desprecian los campos de entrenamiento, desprecian a su propia gente de prensa, desprecian a los empleados, y bueno, macho, igual ahora Gense habló de que se lleva bien con los empleados, los demás también, bueno, o sea, no quiero generalizar, pero al resto, y vos sos menos que yo, siempre sos menos que yo, bueno, así, con esa postura, es muy difícil, porque vos tenés que bajar un mensaje a un grupo, y los tenés que sentir tuyo, el Coco Basili fue campeón del mundo en Racing, y hablaba de Teo Gutiérrez como sacó el juguete, loco, si vos transmitís miedo, en la cancha vas a ver miedo, y ayer Racing fue un equipo con miedo, y eso es lo que no se puede perdonar, los 11 equipos, los 11 tipos que fueron a defender la camiseta de Racing ayer, hicieron lamentablemente un papelón, el caso del chico Colombo, no le voy a decir nada, él no, 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 o sea, él tuvo la noche trágica de su vida, espero que salga, espero que pueda reencauzar su carrera, porque obviamente estas cosas te marcan, pero, podés ir para adelante y podés zafar de estas cosas, pibe Colombo, de acá se sale, independiente, y sí, independiente, abre el diario, prende la aplicación, hasta, entren hasta donde aparece la tabla, no cuando dice apostar, prende la aplicación, y está primero, está primero con mucho o no, está primero con ayuda, más o menos, está primero porque juega bien, no, pero está primero, independiente, está primero, independiente, tira la camiseta, en la situación casi más límite de los últimos 10 años, y va y gana en la cancha de Racing, es como ese día de Alville, viste, como, no sé, son esas cosas inexplicables, a mí personalmente me pasa con Chacarita Atlanta, y a un hincha de San Lorenzo le debe pasar con San Lorenzo Huracán, es como que, hay cosas que son inexplicables, ayer el planteo de independiente previo al partido, o sea, yo te explico, a mí Racing independiente no me cae mal, me cae un poco peor independiente, pero la verdad es que, mis enemigos son Boca, River, Tigre, Platense, Atlántica, no me mueve mucho el amperímetro, quiero mucho a Racing por Flavio, y por Oscar, por su papá, y no tengo mucha gente querida, cercana de independiente, o sea, así que no, o que comparte el día a día, así que no, no, no está sesgado el comentario, es de presente, ayer, te tiró la pilcha, con un equipo, equipo, insólito va a jugar un clásico, o sea, si vos sos gado y ves eso, decís, che muchacho, dale que con un poquito lo ganamos, dale que con un poco de alma lo ganamos, y no fue así, y no fue así, independiente con Canelo, que es un fenómeno, que ya lo destaque en el video, con Martínez, que la rompió toda, diciendo, bueno, listo, estemos atentos que la salida, los de Racing son medio boludos, listo, tiran la pelota para atrás, se saca uno en una balda, Martínez, que es lo que tiene, el uno contra uno, no sé, si fue mucho más tiene, rol, gol ese, e hizo el penal, pero, tiene un muy buen uno contra uno, yo sé decir uno contra uno, pases filtrados, picado al vacío, lo sé, lo sé, juego a la play desde que tengo 5 años, y para saber eso, tenés que jugar a la play, no tenés que jugar al fútbol, o sea, te aparece porque está doblado al español, y entonces es extremo, medio centro, todas esas pelotudes, así que, bueno, ayer independiente, sí, salimos, atacamos, dos, tres toques, estamos en el área de Racing, bueno viejo, entonces, vos te estás entregando, vos no estás entendiendo lo que es un clásico, Independiente lo entendió, Independiente lo entendió, y otra vez le ganó a Racing, y le ganó sobrado, no es que le ganó bien, a mí no me vengan con la jugada de Racing, con esto que el otro, después de que ayer ni se despeinó, ayer seguramente los jugadores independientes, Independiente se sacaron la camiseta, no la tenían ni transpirada, dejémonos de joder, Independiente es un equipo que está de casualidad primero, pero quién le va a quitar la ilusión al rojo, me explicás, quién se la va a sacar, quién se la va a sacar, porque Tebe se dio cuenta que ordenando algunas cosas, pequeñas cosas, y bueno, tiene la camiseta de Independiente, que a mí me da la sensación de que en esta lucha por el descenso, pesa la camiseta para favor, en este torneo, pesa la camiseta para favor, porque los equipos que están abajo peleando, no tienen ni siquiera tradición, ¿me entendés? O sea, no, no, ni siquiera tienen hasta un estilo de juego, vamos a poner un paralelismo, entrando un poquito en la situación del descenso, y después cerrando con Racing Independiente, y por qué, el problema de Racing es un problema mental, y desde la dirigencia, desde arriba, que es lo mismo que para mí está pasando en River, y la solución de Independiente es algo casi partidario. Pero metámonos un segundo en el tema de descenso. El tema de descenso, todos creemos que va a ser apasionante, está siendo apasionante, pero es muy probable que sea menos apasionante de lo que pensamos. Si yo tuviera que elegir, yo descendería a todos los equipos que están peleando el descenso, menos a Vélez, porque le tengo cariño, pero digo, que estén Independiente y Huracán en la vez, como un gran suceso, Huracán igual ya, si ponemos a comparar décadas, estuvo muchos años en la vez, y se benefició de los cambios de torneo, pero eso es otra cuestión. Independiente, que vuelva a estar en la vez, sería algo glorioso, o sea, para los que no son de Independiente, como cuando descendió Racing, como cuando descendió Salabres, o como cuando descendió River. Pero no hay un San Martín de San Juan, no hay un Olimpo, no hay un Albois, no hay un Tigre, no hay un equipo que tenga una identidad de los que es probable que vayan a descender. Arsenal ya está descendido, y ni Sarmiento, ni Platense, ni Central Córdoba, son equipos que vos digas, che, me dan fidelidad. Platense es más bravo, Platense es el más bravo de los tres. Entonces, da la sensación de que la lucha por el descenso va a ser menos apasionante de lo que parece, y que se van a salvar antes todos estos equipos, porque tienen más plantel, y tienen la camiseta puesta de Huracán Independiente y Racing, y la camiseta de Independiente pesa. La camiseta de Independiente pesa. Independiente todavía sigue siendo un equipo importante. Absolutamente, y lo demostró ayer. Cuando todos piensan que está muerto, Independiente se levanta. Y bueno, tiene esas ráfagas, tiene esos dos, esas dos bocanadas de aire en las cuales vuelven a ser algo de esa soberbia, de ese rey de copas, después vuelven a caer porque no tienen estabilidad, porque tienen el club intervenido, pero no dejan de ser Independiente, no deja de estar la camiseta, no dejan de estar la Siete Libertadores, no deja de estar la Mística, no deja de estar. Se pierde por un tiempo, pero no deja de estar. Y ayer la tiró cuando la tenía que tirar, y fue a la cancha de Racing, y con tipos que no tienen nada que ver con Independiente, con empleados de Independiente. El único que tenía que ver era Mancuello. El resto, bueno, a duras penas, está bien, pero el que tenía que ver de verdad era Mancuello. Independiente toda la vida, desde los 80, 90, hasta la etapa que yo vi que es la peor de Independiente, Independiente toda la vida tuvo referentes, Independiente toda la vida tuvo un tipo que jugó, hace 200 partidos de Independiente, y eso empezó a cambiar de un tiempo a esta parte. Creo que con la gestión de comparada, el principio de Duca, que logra armar un buen, perdón, un buen equipo en el 2002, la Independiente empieza a perder lo que es esa estabilidad. y no deja de ser Independiente. Y ayer le tiró la camiseta a Racing, que tiene un problema dirigencial, que tiene una dirigencia agotada, porque Blanco ya está al mando del club hace casi 10 años, y no solo que tiene 60 y pico o 70 y pico, sino que ya son, ya se ve que tomas decisiones por catálogo, no por el mano a mano, quieren hacer de Racing también otra cuestión así medio europea, de la Data Entry, esto que el otro, y del otro lado está Milito, entonces, la Data Entry, cuando jugás sin alma, la tenés que meter en donde ya sabés. Yo creo que vos podés perder un clásico de mil maneras, ahora vos nunca, pero nunca podés perder un clásico así y delante de tu gente. La reacción de la gente de Racing es medida, por supuesto, el ciclo de Gabo en Racing o un ciclo más. Racing es un equipo muy grande para tener que sobarle las bolas a un tipo porque lo hizo ganar dos finales y que las arregló tu presidente. Es muy grande para eso. Créanme que Racing es una institución que merece más que eso. No solo por la gente que lleva, sino por su historia y por los jugadores que ha sacado en el último tiempo. Porque el de propósito es ese, Racing y B le sacaron jugadores a cagarse. Independiente no sacó tanto, tanto no sacó. Pero bueno, podés generar tanta hita para que el sábado en tu cancha contra tu eterno rival en el piso. Independiente no puede estar más en el piso que ahora por más que esté primero ir y entregar un partido con un tipo que no te jugó sin delantero. O sea, es una falta de respeto total, total y absoluta. Y es que Gabo nunca entendió que estaba en Racing porque Gabo siempre pensó en él. Y mi gran miedo es que Blanco esté todavía pensando en él y no pensando en Racing. Porque el futuro puede ser peor para Racing. Porque hoy no tiene conducción dentro de la cancha ni afuera. Bueno, me preocupa lo que me puede preocupar a mí, que soy de Chaca. Y me puede preocupar lo mismo que me preocupa el presidente independiente que hoy asoma la cabeza, repito, ve el diario y está primero. Y deseo, en este caso sí, porque tiene que ver con el club. Yo deseo que los clubes tradicionales, o sea, mi intención es que los clubes tradicionales prevalezcan. Digo los Racing, digo los Independiente, digo los Huracán, digo los San Lorenzo, digo los Chacarita, digo los Ferro. O sea, la bajada de línea es esa. Los clubes Pro Beta, los Defensa y Justicia, los de Cruz Combrada Garnic, no me interesa. No los defiendo y celebro cuando pierden. ¿Te entiendes? Los, ya saben, los Riestra. Entonces, mi deseo es que los dos puedan salir y ver la cabeza adelante y decir, vamos a darle la conducción a alguno de los nuestros que sea un socio de un hincha. Perdió Racing, ganó Independiente, le ganó con la camiseta, Racing se saca de encima a Gago, que es un egocéntrico, hedonista, que se ve cada día mejor entrenador y desde que agarró Racing fue de fracaso en fracaso, porque en Racing no importa solamente ganarle partidos a los equipos que suben del Nacional B. En Racing, de un tiempo a esta parte, lo que importa es salir campeón. E Independiente entendió que tenía que mover todo para salvarse del descenso. lo está haciendo y lo está haciendo bien. ¿Y quién te dice que peleé el campeonato al final de año? Suscríbanse, denle like, comenten si están de acuerdo, están en desacuerdo. Me gustan los comentarios largos, me gusta leerlos y me gusta contestarlos. Hasta la próxima. Buenas y santas, aguante el fútbol, aguante los hinchas y aguante chaca. ¡Gracias!